Por la décima segunda fecha del Campeonato Nacional, Alianza Petolera derrotó por tres goles a un independiente de Santa Fe en condición de local, gracias a los goles de Rubén Manjarres, Jarreso Mujica y Pablo Bueno para la Máquina Amarilla, mientras que en el Expreso Rojo descontó José Jaja en el minuto 82. Este sin duda fue el partido más eficaz que jugó el equipo petolero en materia ofensiva en Liga Betplay. En 16 minutos de la primera parte, noqueó a su rival siendo muy certero en zona ofensiva. Ya en la segunda mitad, el equipo petolero se dedicó a administrar el control del partido, que pese al descuento del rival por error del guardameta chunga, le bastó para llevarse los tres puntos en el Daniel Villa Zapata. En el inicio la alineación se diseñó por las formas que tiene Santa Fe y los espacios que creíamos que podíamos utilizar. El equipo lo interpretó bien, fue un muy buen primer tiempo. Es un equipo que poco a poco se ha venido construyendo y que muestra mucha solidez, muestra unión, muestra sacrificio. Y es lo que al final queremos, que seamos una familia y que sigamos creciendo a pesar de las situaciones por mejorar que tenemos. Creo que los jugadores hoy estuvieron en un nivel importante. El ingreso de Torres fue clave para un compromiso como este. Y la continuidad de un grupo que a pesar de que se perdió el último partido, tenemos la sensación y efectivamente que se están haciendo las cosas bien y poco a poco vamos a seguir creciendo. Sí, yo creo que a veces cuando el fútbol no sale, la unión de equipos sobresale todo el grupo. Hoy le demostramos al profe en su momento difícil, que cuenta con nosotros, que estamos adentro apoyándolo. Y creo que el resultado hoy es muy positivo para nosotros por lo que estamos peleando. Con este resultado, Alianza escaló a la sexta casilla en la tabla de posiciones con 17 unidades, ascendiendo en la decimoctava posición en los puestos del descenso con 1.12 unidades. Ahora, el equipo de Boer preparará lo que será su próximo partido en Liga, enfrentando nuevamente en condición de local al cuadro de Jaguares de Córdoba. Este próximo viernes, 14 de abril, sobre las 8 y 5 de la noche, válido por la decimatercera fecha.